Bueno, pues nada, la lesión la verdad que un poquito mejor después del masajista que me trató ayer Era simplemente un golpe, pero bueno, esperemos que hoy nos deje disfrutar de esta segunda etapa en Castellón de la Mediterránea Epic Y nada, a por todas y a disfrutar con Toukar ¡Vamos! Casi listos para salir a la segunda etapa, la verdad es que venimos equipados a tope Yo creo que es un auténtico lujo poder contar con una autocaravana porque días como hoy que hace frío Puedes estar aquí dentro hasta el último momento para coger la bicicleta y salir Estoy esperando a que venga Alfonso y ahora cuando venga ya seguimos juntos ¡Suscríbete al canal!